A continuación les presentamos en exclusiva y antes que nadie la última entrevista que ofreció Pedro Armendariz. Son declaraciones en inglés, se trata de una grabación realizada durante la filmación de la última película que realizó. Vamos a ver. La Casa de mi Padre es la última cinta que filmó Pedro Armendariz Jr. y se estrena en nuestro país este próximo 11 de mayo. ¿Dónde has estado Armando? Estábamos pastoreando el ganado. Tenemos que encontrar al ícono, al gran gran actor, como Will decía, como un Marlon Brando, como una cosa así que se coma la pantalla, que es la figura del padre más grande y pues nadie como Pedro. Este es material exclusivo nunca antes visto, que presenta a Pedro Armendariz Jr. durante los recesos de la filmación de La Casa de mi Padre. Soy el padre de Armando, que es un padre, y el padre de Raúl de Bonona, y soy el padre de este gran gran rancho. Creo que hacer filmes en todo el mundo es exactamente lo mismo. Lo que me encanta de hacer filmes es que un montón de gente están trabajando durante 4, 5, 6, 7 meses. Para un día, una señora y la hija de la ciudad llegan y dicen, ¿Están listos? Sí, cámara, vamos. Billy Robsart, productor de La Casa de mi Padre, asegura que Pedro Armendariz Jr. siempre tenía un lugar muy importante dentro de sus cintas. Para nosotros Pedro siempre era el pilar de cualquier proyecto, era muy chistoso, porque si lo analizas, Matando Cabos es Oscar Cabos. En Navidad es Santa Claus, siempre es como el personaje que viene a detonar algo importantísimo en la película, y en este caso no es la excepción. La premier de esta cinta será a lo grande este próximo 23 de abril en el Teatro Metropolitan, y se contará con la presencia de Will Farrell, Gael García y Diego Luna. Esperamos, esperamos sea la película más taquillera del año, vamos, como dices tú, vamos con todo, vamos a sacar 500 copias, que es un estreno muy ambicioso, y Metropolitan se vestirá de gala. Yo no sé por qué es lenta la tunduca, yo no sé.